Hola a todos, hoy veremos 19 animales aterradores que afortunadamente se extinguieron. Pelagornis sandersi Esta ave es considerada por los científicos como el ave voladora más grande de todos los tiempos. Medía 6.4 metros de un extremo de su ala al otro extremo. Se piensa que vivieron en la tierra hace 25 millones de años. Estas aves volaban sobre los océanos, se movían saltando desde acantilados y fluían con las corrientes del viento para lograr pescar y atrapar calamares. Euphoveria Esta criatura prehistórica es lo más parecido a un cien pies. La única diferencia es que este bicho medía cerca de un metro de largo. Los cien pies de hoy en día comen arañas o cucarachas, y aunque no se sabe mucho acerca del Euphoveria, considerando su tamaño podemos pensar que comía animales aún más grandes, como por ejemplo pájaros, murciélagos y serpientes. Gigantopithecus Este enorme primate vivió hace 9 millones de años en la zona de Asia. El Gigantopithecus es considerado como el primate más grande que ha existido en la tierra. Podían medir cerca de 2 metros y pesar hasta 300 kilos. Se piensa que caminaban en cuatro patas como lo hacen los gorilas o algunos chimpancés. Alguna vez se creyó que el Gigantopithecus era un miembro del linaje humano, pero se le considera ahora como un pariente cercano de los orangutanes. La forma de su mandíbula era muy fuerte, ya que tenía cerca de mil dientes que le ayudaban a masticar mucho y poder triturar alimentos muy duros. Y aunque era un animal herbívoro, no es una criatura que te gustaría encontrarte en medio de la jungla. Andrew Sarchus Los científicos creen que estos animales vivieron en la tierra hace entre 45 y 41 millones de años. Se sabe que el Andrew Sarchus era robusto y fornido. Se estima que este gigante carnívoro medía 3.8 metros de longitud, medía 1.8 metros de largo y se cree que pesaba cerca de una tonelada. Se considera que este animal era el mamífero más grande de la tierra. Los científicos no pueden entender realmente el comportamiento de este animal. Sin embargo, se piensa que pudieron ser animales omnívoros o carroñeros, como si fuera un primo lejano de las hienas. Pulmonoscorpius Esta es una de las criaturas más aterradoras que han existido. Es conocida como escorpión de pulmones. Se cree que este escorpión vivió hace entre 330 y 345 millones de años. Esto se piensa por los fósiles que se encontraron en Escocia, y los científicos piensan que llegaba a medir cerca de 70 centímetros de largo. Afortunadamente, esta criatura no era muy peligrosa para los humanos. Científicos piensan que este animal cazaba durante el día, a diferencia de los escorpiones modernos, y se alimentaba principalmente de pequeños tetrápodos y artrópodos. Megalania Megalania es una lagartija enorme que vivió en la Tierra hace 300 mil años. Los científicos piensan que vivía en el sur de Australia. Esto quiere decir que probablemente los primeros pobladores de Australia tuvieron que enfrentarse con esta lagartija enorme, algo que supongo era aterrador, ya que esta criatura podía llegar a medir 4.5 metros de largo y tenía un peso de 331 kilogramos, lo que lo convierte en el lagarto terrestre más grande que ha existido en la Tierra. Helicoprio Este tiburón parece un monstruo sacado en una película de terror. Solo mira la forma de su boca, literalmente parece una motosierra. Afortunadamente, este monstruo se extinguió hace 250 millones de años. Este animal tiene la forma de boca más aterradora de toda la historia, pero los dos científicos no están seguros de cómo funcionaba con exactitud. Y a diferencia de otros tiburones, este podía perder sus dientes, y no importaba porque le crecían nuevos. Si este monstruo siguiera vivo en la actualidad, no solo sería un gran peligro para los humanos, sino también para otros peces, porque gracias a la forma de su boca podía agarrar a su presa, cerrarla y triturarla. Entelodó Esta criatura prehistórica tenía un aspecto muy extraño. Era un mamífero parecido a un cerdo que comía carne. Y aunque no lo parezca, este animal era un poco más alto a una persona promedio, llegando a medir hasta 1.95 metros. Con esa altura y ese aspecto como cerdo medio muerto, es una de las criaturas prehistóricas más aterradoras de todos los tiempos. Además, científicos piensan que pudo haber sido caníbal. Si no encontraban las presas para comer, comenzaban a atacarse unos a otros. Estas características lo hace único y aterrador. Anomalocaris Esta criatura marina existió desde hace aproximadamente 520 o 499 millones de años. Su nombre significa camarones anormales y tenía características diferentes a las de un camarón normal. Su cuerpo era delgado y estrecho, podía llegar a medir hasta 38 centímetros de largo y se alimentaba principalmente de cuerpos duros que lograba cazar entre aguas turbias gracias a su gran visión. Esto porque tenía 30.000 lentes en cada ojo. Se piensa que tenía la vista más avanzada que cualquier otra especie que haya existido. Meganeura Se cree que esta criatura vivió durante el periodo carbonífero. Se parece a las libélulas que conocemos hoy en día. Sin embargo, era un poco más grande. Con sus alas abiertas, llegaba a medir 70 centímetros, lo que la convierte en la criatura de insectos más grande que jamás haya existido. Y aunque su tamaño era importante, era inofensiva para los humanos, ya que se alimentaban principalmente de otros pequeños insectos y pequeños anfibios. Atercorpus Esta extraña criatura tenía 8 patas como una araña y una cola como de escorpión. Esta criatura es tan extraña que durante años científicos pensaban que este animal era el antepasado prehistórico de lo que conocemos como araña. Cuando se descubrió por primera vez el fósil de esta criatura, se pensaba que cazaba de la misma forma que una araña. Pero con el descubrimiento de nuevos fósiles, se descubrió que cazaba de diferentes formas. Es posible que haya usado su seda para envolver a sus huevos o construir paredes de madrigueras. También se cree que vivía bajo tierra. Deinosuchus Este monstruo es conocido como el cocodrilo terrible. Como su nombre lo dice, es pariente lejano de los cocodrilos y caimanes. Se cree que vive en la tierra hace entre 33 y 80 millones de años. Actualmente los cocodrilos pueden llegar a crecer entre 2 y 4 metros de largo. Pero esta bestia podía crecer hasta 15 metros y podía pesar cerca de 9 toneladas. Además, tenía dientes enormes y afilados. Estas características lo convirtieron en una de las criaturas más aterradoras. Era capaz de matar y comer tortugas e incluso grandes dinosaurios. Este aterrador pez vivió durante el periodo Devónico, hace 360 y 380 millones de años. Fue un pez carnívoro. Pero ¿por qué un pez es considerado como una de las criaturas prehistóricas más aterradoras? Bueno, era un pez enorme que podía llegar a medir entre 4 y 6 metros de largo y podía pesar cerca de 4 toneladas. Era un pez extremadamente fuerte y casi casi estaba blindado y era un nadador muy rápido. Se alimentaba principalmente de peces, tiburones, moluscos e incluso peces de su misma especie. Espinosaurus El espinosaurus fue un tipo de lagarto que vivió en lo que actualmente es el norte de África durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente unos 97 o 112 millones de años. El espinosaurus fue el dinosaurio más largo de todos los carnívoros e incluso se cree que era el más largo que el tiranosaurio Rex, teniendo una longitud de 15 metros y pesando nada más y nada menos que 8 toneladas. Las espinas que tiene en su espalda no eran extensiones de las espinas vertebrales, llegaban a crecer hasta 1.95 metros. Y como te digo, no se sabe con exactitud qué eran o para qué servían, pero se cree que estas espinas estaban cubiertas de grasa, que formaban una joroba para que así esta bestia tuviera una buena temperatura corporal. Y si todo esto no fuera suficiente, se cree que era un tipo de cocodrilo moderno, ya que podía pasar tiempo en el agua o en la tierra. Es por eso que se cree que podía alimentarse de pescado. Esmilodón Esta criatura vivió en el norte y sur de América hace unos 1.5 millones de años. Vivió durante la época del Pleistoceno. Medía 3 metros de largo y llegaba a pesar hasta 420 kilos. Este animal es un género extinto de los dientes de sable. Se piensa que los dientes de sable utilizaban sus colmillos únicamente para romper huesos, pero el esmilodón los utilizaba para morder el cuello de las presas, bloqueando el flujo respiratorio. Sin embargo, la mordedura del esmilodón era más débil dependiendo del tamaño de los colmillos. Entre más largo, su mordedura era más débil. Se piensa que viene en grupo y lo más probable es que cada grupo estuviera compuesto por uno o dos machos dominantes que lideraban a la manada. Quetzalcoatlus El Quetzalcoatlus fue un dinosaurio que vivió en Estados Unidos hace aproximadamente 66 millones de años. Además de tener una cresta que hasta el día de hoy su forma y tamaño exacto se desconocen. Su cuello era rígido e inusualmente largos. También tenía una mandíbula pero sin dientes. Tenía un cráneo que medía alrededor de 1.2 metros y las patas traseras eran muy cortas. Esta gigantesca ave medía entre 11 y 10 metros de alto. La alimentación de este animal es interesante ya que como vivía en zonas con lagos su dieta se basaba en pescados pero también se podía alimentar de los restos de dinosaurios muertos. Alucigenia Científicos le dieron el nombre de Alucigenia porque esta criatura es tan extraña y misteriosa que parece algo sacado de un sueño o algo parecido a una alucinación. Este animal era parecido a un gusano que medía 5 centímetros. Tenía una cabeza pequeña pero alargada con unos ojos proporcionalmente normales y debajo de ellos una boca con una fina hilera de dientes que actuaba como una válvula que evitaba que la comida se le cayera cuando el animal absorbía más alimento. Arctodus Se piensa que este oso vivió en América del Norte hace 11.000 años durante el periodo Pleistoceno lo que lo convierte en la criatura más reciente de este video. Tenía unas patas muy largas y fuertes que le permitían correr hasta los 70 kilómetros por hora. Las garras de 20 centímetros que tenía en sus patas eran grandes y curveadas pero no eran muy afiladas pues en vez de usarlas para acuchillar a su presa las usaba como martillos que aturdía a su presa antes de matarla con un fuerte mordisco en el cuello. Titanoboa La Titanoboa vivió en el Pleistoceno en Sudamérica hace aproximadamente 60 y 58 millones de años. Esta es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad. Se piensa que podía llegar a medir hasta 13 metros de longitud y tenía un peso de 1.135 kilos. Se sabe que vivía en lagos y mataba a sus víctimas estrangulándolas y comiéndoselas enteras. Según expertos este monstruo comía de todo pero se alimentaba principalmente de cocodrilos y anacondas y se piensa que si estos animales siguieran vivos probablemente nosotros como humanos estaríamos dentro del menú de este animal. Y eso fue todo por el video si te gustó suscríbete y te dejo más videos aquí para que vayas a checarlos. Cuídate. ¡Suscríbete!